Música Este año queremos ofrecerte lo mejor, de lo mejor, de lo mejor Comienza este año mejor que nunca con una Veo Selección por 7.600 euros O un Chevrolet Cruze y descubre su nuevo motor diésel 163 caballos con 6 velocidades Chevrolet Cruze desde 13.850 euros Bueno, buenos días Mi comparecencia aquí es porque he visto que ha habido movimiento generalizado En cuanto a la situación del club, del mercado de fichajes de invierno Y me gustaría aclarar ciertos puntos que a lo mejor no se han sabido explicar Igual nos pasa lo que al gobierno, que no sabemos explicar bien las cosas Pero que yo quería explicaros vosotros Bueno, como sabéis, en la última intervención aquí creo que fue Os dije que había habido equivocaciones importantes en la confección de la plantilla Evidentemente eso significa que Bueno, el equipo La confección yo creo que más que de la plantilla o de los jugadores De los puestos, o sea, de la propia confección de la plantilla No estaba, creo que todos entendemos que no estaba bien hecha El nivel o la falta de nivel del equipo Pues también está en función al presupuesto del propio Albacete Balompié Y por lo tanto en el mercado de invierno Pues hemos tenido que hacer un esfuerzo Pues para paliar todas esas situaciones que se habían creado desde el principio Por lo tanto, mal al principio Pero yo creo que en esta ocasión y en estos momentos Y en el mercado de invierno no se ha actuado tan mal como se puede decir Primero porque hemos adelantado en mucho La siguiente confección de la plantilla El arreglo de la plantilla que nos pidió el míster O que analizamos que podíamos arreglar En el tiempo Ya que mañana jugamos el primer partido de la segunda vuelta Y prácticamente todos los fichajes de invierno Están hechos y están preparados para jugar Cosa que no pasa en otros equipos en el mercado de invierno Con lo cual creo que nos adelantamos Y se hizo las cosas que creíamos que había que hacer En el último momento Pues como surge en todos los equipos Pues hay posibilidad de traer a un jugador De no traerlo Hay jugadores que vienen y no pueden entrar Yo creo que eso no ha sido Ningún tipo de desorganización Porque tenemos el caso de Dadi Que es un jugador que estaba firmado Pero no viene con los papeles Claro, el paciente de Balompié no puede aceptar una situación de ese tipo Porque podríamos tener un problema con la FIFA Y evidentemente en ese juego no íbamos a entrar Posteriormente El último tema que ha surgido Y que parece porque se ha levantado Un excesivo revuelo Ha sido por el tema de Asen Yo estaba yendo al entrenador Hace un momento que decía Que cómo se sentía el jugador Pues evidentemente se siente mal Pero no solo Asen Tenemos que hablar de Santa Cruz Tenemos que hablar de Fran Amado Tenemos que hablar de En su momento de Cándol De Pipino De todos los que se han marchado Pues evidentemente cuando un culer dice Que no cuenta con ellos Pues se tiene que sentir mal Es evidente porque aquí no estamos trabajando con máquinas Estamos trabajando con personas La única diferencia es que en el tema de Asen El tema no se ha tratado Lo decía muy bien ayer el consejero Del área deportiva No se ha tratado Se ha tratado con precipitación Yo no diría que con tanta precipitación Porque teniendo en cuenta Que el lunes se cierra el mercado de invierno Sino que se ha tratado mal Evidentemente Porque es un jugador Al que según mis noticias Se le comenta igual que a todos Que primero tiene una posibilidad De ir a un equipo Donde el Albacete Balompié Pues tendría también la posibilidad De ahorrarse un dinero Y tiene la posibilidad De irse a un equipo Con sus dos años de contrato El Albacete Él no se perjudicaría económicamente Y solamente a nivel personal Pues le gustaría seguramente Estar mejor en el Albacete Al jugador se le dice Evidentemente Que La falta de gol que tiene el equipo Que sabemos todos Que a ver si vamos a descubrir A las Américas El problema del Albacete Balompié Por suerte No lo hemos tenido En el tema defensivo Porque ahí está la cantidad De goles que hemos encajado Y por desgracia Si lo hemos tenido En la parte de arriba Porque no somos capaces De meter Los goles que hay que meter Que posiblemente Significaría en estos momentos Son 7 puntos más Por lo tanto El entrenador lo que nos pide Es que Si se tiene que hacer un esfuerzo Que salga a la delantera Al decirnos eso Pues evidentemente Nos faltan fichas Y recurrimos a que Si bien el jugador Que pretendemos que venga Pues que sea Hacen el jugador que salga Entre otras cosas Porque tenía un equipo El jugador no queda De ninguna manera Fuera De juego El tratamiento Con el jugador Es el correcto Yo por lo menos Me quedo tranquilo Sabiendo que tiene otro equipo Que no va a perder Absolutamente A nivel económico nada Y que a nivel deportivo Pues nunca se sabe Si está bien aquí O luego va a estar mejor O va a ganar No sabemos Pero bueno Estas cosas son así Pasan en el fútbol Y parece que solamente Pasan en Albacete Lo único que yo tengo que decir Es que el tema de Asens Se ha hecho mal hecho Porque si al jugador Se le llama al club Y se le explica las cosas Como se le tienen que explicar El jugador lo entiende Porque todos los jugadores Entienden que estas cosas ocurren Pero hay que explicarlas bien Yo personalmente ayer A Asens le pedí perdón Por el trato que le ha dado al club Pero le pido perdón No a Asens Le pido perdón A todos los jugadores Que han tenido que desaparecer O van a desaparecer De la disciplina De Albacete Balompié Bueno Otra cosa no podemos hacer Pero evidentemente Lo que tenemos que centrarnos Fundamentalmente Es en el bien del equipo En el común En Albacete Balompié Y de intentar sacar esto Lo mejor posible para adelante Bueno pues eso es lo que hemos pretendido Eso es lo que se ha hecho Y en ningún momento Creo que haya habido ningún caos Ni ningún problema Entre otras cosas Porque como he dicho antes Nos hemos anticipado en el mercado de invierno A muchas cosas Y solamente queda cerrarlo Y eso pues no es tan fácil Y visto lo visto en el fútbol de hoy Pues hay gente que se compromete Y luego te dice que no Y cuando está a punto de firmarte Te dice que no Y por eso yo el tema este Lo he llevado pues un poquito Personalmente Para que no hubiera Estos problemas Evidentemente quitarme ya el título De secretario técnico Ni de director deportivo Porque yo ni me dedico a eso Ni quiero En este caso Me he tenido que dedicar Porque como responsable del club Evidentemente Veía que había un problema Y evidentemente Veía también que había Una falta Dentro de la secretaria técnica Pues esto es lo que hay Y la situación actual Del Albacete Es que Cándor y Pipino Se marcharon Que Guerrero Ha ido al Está en el equipo B Yo hablé personalmente Con Guerrero Para explicarle Que era un jugador Interesante Para el Albacete Balompí de futuro Entendíamos que era así Y que si no Entendiéramos que fuera así Le daríamos Inmediatamente una salida O a él Le daríamos la oportunidad De que saliera No le íbamos a perjudicar Posteriormente El siguiente jugador Creo que fue Pedro Pedro tenía contrato Hasta diciembre Entendía el cuerpo técnico Que no nos aportaba Gran cosa Y que debíamos de mejorar Por esa banda Y a partir de ahí Los jugadores Que dejan la disciplina Del Albacete Balompí Pues son Santa Cruz Son Fran Amado Son Asen Y Jorge Pina El equipo Para empezar La primera vuelta Está completo Está completo Con estas bajas Y las altas Que se han dado Hasta el momento Y solamente falta Que hoy Se firme El contrato Con un jugador Que hasta que no esté firmado Pues no puedo decir más Porque como no sé Si lo va a firmar O no Si lo digo Resulta que nos habremos equivocado Y si digo Quién es Nos habremos equivocado Si luego no viene Y tal Yo prefiero que el jugador Estampe su firma Y me la mande Y a partir de ahí Pues que Venga Hoy mañana O pasado Y se firme El contrato Y ahí se queda La plantilla De la base De balompié Con 25 jugadores Con 25 jugadores Los que han salido Y los que han entrado Creo que En cierto modo Hemos mejorado Bastante el nivel Hemos mejorado También por otra cosa Porque Muchos de los jugadores Que se han marchado Prácticamente no han jugado O sea Que no nos engañemos Pues ahora El problema Lo va a tener El entrenador Yo creo Porque va a tener 21 o 22 jugadores A su disposición Y le va a costar Bastante trabajo Hacer las alineaciones Pero ya es un problema De la entrenador Preguntas Ah El tema de Alfredo Pues Es un tema Que queda De momento No sé si hoy Tomará Se tomará Una decisión Evidentemente No se va a tomar Hasta que no Este jugador Que Que estamos Intentando que venga Firme No se tomará Ninguna decisión Entre otras cosas Porque el Albacete Balompié Lo fundamental que quiere Es que vaya Un equipo Si es posible De segunda vez Que dispute Minutos Y que crezca Como jugador Porque entendemos Que es un valor De futuro Y creo que Al jugador le vendría bien Y al Albacete también Pero siempre Condicionado A la firma Del jugador Que tenga que venir Preguntas En el Caso de Rafa Buenos días De Bueno Las bajas Por los Que no están jugando Pues todo el mundo Las entiende El principal problema De todo esto Pienso Y creo que Es lo que De todo el mundo Es ASEN Es decir Se le dice Te podemos dar la baja A las dos horas Ya te hemos dado la baja Al día siguiente No Que no te la hemos dado Sí Totalmente No 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 Existo Está muy claro Y vosotros lo sabéis De sobra Esto es un Una falta de No de coordinación Es una falta De responsabilidad Por parte de La persona Que lo haga Que ha hecho esto Y evidentemente Pues como dijo Ayer bien Pues posiblemente Tenga sus consecuencias Pero que yo creo Que el problema No es ASEN En estos momentos El problema viene Desde el principio De temporada No nos engañemos Y ahí Nos equivocamos Y evidentemente Pues a raíz de eso Viene la segunda parte La segunda parte Espero que no nos equivoquemos Mucho Es que no nos hayamos Equivocado mucho Yo creo Sinceramente El otro día Tuve una reunión Con los capitanes Y yo mismo Me hablaban De que la plantilla Había cogido un plus Que no tenía Con los Con los Jugadores nuevos Que han venido Y evidentemente Pues Si eso me lo dicen Los capitanes Pues me agrada Me agrada Porque ellos saben Más o menos Cómo funciona el equipo Que necesitaba el equipo Lo saben perfectamente Mejor que yo Supongo Rafael Que Estáis haciendo Un encaje de bolillos Porque A nadie se le escapa Que el club Está en situación De ley concursal De concursos agredidores Bueno El año pasado Os acordáis Que pasó una cosa Parecida Desgraciadamente Y el club Salió Beneficiado En bastante Dinero ¿Me entiendes? Este año No va a ser así Pero realmente El incremento Del presupuesto En el club Va a ser mínimo Puede estar Alrededor de 200.000 euros Como mucho Esto lo tenemos Asumido así Y evidentemente Pues Es así Punto No hay Más vuelta En este momento ¿Cuál es? Otra cosa Porque también Entendíamos Que lo teníamos Que hacer O sea Que no No lo hacemos Por gusto A mí me gustaría Que la plantilla De inicio Fuera la que está Ahora mismo A todos nos gustaría Porque en estas situaciones Decirle a un jugador Que se tiene que marchar El alquimio no le agrada Es a mí Primero porque entiendo Porque vamos Yo tengo empresas Y lo más difícil Para cualquier empresario Es tener que despedir A cualquiera Es que esto Parece que es fácil Pero yo a mis empresas Algunas veces Le digo Tienes que despedir A esto Eso le digo al gerente Y dice ¿Por qué no me despide usted? No es fácil Claro Pero es desagradable Pero ahora mismo Rafa ¿Cuál es la situación de Asen? ¿Sigue siendo un jugador de Albacete? Si no viene delantero ¿Se va a quedar? No, Asen no se va a quedar Porque se ha cometido Tal error con Asen Que ya es irreversible Que eso es lo que más me molesta Es irreversible por una razón Porque después de lo que ha pasado Yo creo que ya no tiene Mucho sentido De que Con el jugador Y porque yo entiendo Que ya Pues la situación no es buena Asen no se va a quedar Está hablado con él Y Y rescindirá el contrato Segurante Independientemente De la primera plantilla Rafa Dentro del consejo Se especula Se habla desde fuera Que estén divididos Que Lo que hace tu mano derecha No quiere que se entere la izquierda Por si lo filtra No Que hay dos grupos ¿Cuál es la situación real? Yo creo que Aquí hay Aquí hay Algo de desconocimiento En este sentido Cuando empezó La campaña Esta La situación de Albacete Se planteó en el consejo Mejorar el equipo En la medida que pudiéramos Pues a la vista De que Yo no tenía confianza En lo que se estaba haciendo En la secretaria técnica Porque se me ha demostrado Se ha demostrado Con el tiempo O sea Ahí está la plantilla Que teníamos Pues a tomar la responsabilidad De llevar yo Directamente Estos asuntos Y ya sabéis Que yo en esto Soy bastante más reservado Y evidentemente Cuando tienes un jugador Que puede venir Pues si lo tienes casi seguro Lo mejor es No hablar ni con el armario Porque como yo digo En los consejos de administración Y en el mundo de fútbol Esto que no salga de Europa Porque esto puede perjudicar A la base de todo un pie Y puede perjudicar El propio fichaje Por lo tanto yo En eso soy más reservado ¿Qué queréis que os diga? Pues soy mi manera de actuar Y además no actúo por Pues lo bonito es venir Y decir Que es como fichar O que tal No, no Pues aquí Los fichajes se hacen En función de cuando Están firmados El tema de David vino Y no sé quién Me vio por el hotel con él Pero en cuanto vi Que los papeles no estaban bien Le dije a su representante Coge Sube a la habitación Y llévatelo Porque yo no había dicho Que se hubiera firmado a David Si se hubiera Traído los papeles En consecuencia A la media hora Hubierais tenido Vosotros la información De parte Del Del Jefe de prensa Pero estáis divididos Se han ido a grupos Dentro del consejo Bueno, yo creo que no Vamos a ver Hay que ver las cosas Como son No somos dos grupos Esto Olvidaos de los grupos Vamos a hablar más De José Vicente Y Rafael Candel Aquí en una rueda de prensa Ya lo dijimos Bien, claro Lo expresó José Vicente Y lo expresé yo Que bien Él tiene una forma De ver las cosas Yo tengo otras Y sinceramente Ni son mejores Ni peores Ni al revés Son formas De actuar Pero vuelvo a insistir La responsabilidad De este consejo Como presidente La tengo yo Y al final Pues Cada uno tiene que asumir su rol Yo Mi responsabilidad Es No me voy a quitar nunca Porque tanto lo que se ha hecho antes Como lo que se haga ahora El responsable Es el yo Bueno, será el consejo Pero vamos El presidente del consejo Soy yo Y volviendo al caso Asen Ayer lo dijo Copete Y lo acabas de decir tú Parece que el chivo expiatorio Vaya a ser Mariano Hernán Independientemente de la confección De la plantilla Que eso habría dado Para que tomase las decisiones Que hubiesen sido necesarias En el caso concreto de Asen Parece que sea el chivo expiatorio Cuando en realidad Lo único que Desde fuera parece que ha sido Es el chico de los recaos Él lo único que ha hecho Es lo que le habéis dicho No, vamos a ver Vamos a ver No Aquí Estoy todavía investigándolo Para vosotros y para mí Aquí ocurre una cosa Cuando se habla Mariano Hernán El entrenador Nosotros hablamos de esta situación De que nos falta gol Que lo sabemos todos Tiene que mejorar esa parcela Y tal Pues hablamos de las posibilidades De que vengan jugadores Dentro de nuestras posibilidades económicas Y si eso va a mejorar Lo que tenemos Evidentemente Lo que está claro Es que a nosotros Nos falta gol No hemos Tenemos dos jugadores Como tanto y Asen Que han metido cuatro goles cada uno Que han trabajado Como muy buenos profesionales O son muy buenos profesionales Sí Que son excelentes personas Sí Que han establecido Dentro del vestuario Una relación fenomenal Sí Pero la verdad Lo que al final Nos puntúa Son los partidos Y las victorias O los puntos De la clasificación Esto era necesario corregirlo Entonces cuando se habla De este tema Se habla Si tenemos la posibilidad O la oportunidad De traer un delantero Que nos asegure No asegurarnos Ya asegurar aquí No asegura nadie nada Que tengamos la posibilidad De tener más gol ¿Qué hacemos? Pues muy bien Pues contamos Con que si tiene que venir Ese jugador Pues la baja Se le puede dar ¿Por qué? Primero porque tiene más posibilidades De ir a otro club Y de no perder Su posición económica Es el jugador Que más posibilidades tiene Y en segundo lugar Pues necesitamos esa ficha Y no podemos tener Cinco delanteros Para que jueguen dos O que jueguen tres O que jueguen uno ¿Qué es lo que ocurre? Pues yo me imagino Que lo que ocurre Es lo siguiente Y además lo voy a decir bien Claro a mí no me gusta Decir las cosas de otra manera El lunes Que a mayo no estaba Estaba de viaje Yo me enteré Por el jefe de prensa Que se le había dado la baja Pero no porque no se le fuera A dar la baja Sino simplemente Porque no era momento Si no tenemos todavía Consolidado el fichaje Que va a venir Pues no es el momento De decirle nada a ese Evidentemente Que tú lo tengas en la cabeza Que eso puede ser El ese Y que tengas un equipo Dispuesto a que A que pueda jugar Asen Bueno si quiere Asen Jugar en ese equipo Tampoco es seguro Entonces ¿Qué pasa? Pues se viene Y se habla así En esas condiciones Por lo menos eso Me han asegurado Que se habla en esas condiciones Con Asen A la una y media ¿Por qué a las cuatro Se le llama Y se le dice Que se le ha quitado la ficha? Todavía no lo sé Sinceramente no lo sé Si queréis que os diga la verdad No lo sé Eso es lo que no me ha sentado bien Porque a todos los demás jugadores Se les ha dicho lo mismo Que se le dijo a Asen Y no ha pasado nada Asen ya sabe su situación Puede ocurrir esto Si encuentras un equipo No lo comentas Tienes la posibilidad De ir al Cádiz Esto es lo que se habla al principio A dos horas y media No se puede decir Te hemos dado la baja En principio Porque no se la ha dado No se la ha dado Al Ambaró por ejemplo Y se le dijo Que podía salir de baja Y no se la ha dado Ni va a salir del equipo Por decir algo ¿no? Y es un jugador Que también le ha contado los minutos Bueno pues digo Esta es la posibilidad Que puede ocurrir Si hay un equipo Pues el Albacete va a valorar Y tú tienes que valorar Si te interesa seguir Que de la una y media A las cuatro No sé lo que ocurre Yo me imagino que sí Si queréis lo digo Lo que yo me imagino Pues el jugador Caliente por lo que ha oído Habla con vosotros Habla con la prensa Y a lo mejor Yo no he escuchado Lo que dijo Pues dice que Parece mentira Que no sé qué Que no sé cuánto Si a alguien Le sienta mal Y dice sí Pues te vas a enterar Hombre Eso no se puede hacer Eso se puede hacer uno En su casa Pero en Albacete Balompié De ninguna de las maneras Porque tiene que pensar Que está Está representando A Albacete Balompié No a él personalmente Si no me cabrease Con todo lo que Vosotros decís O dices la ficción Y tal Pues entonces estaría Cabreado todo el día Una palabra Motivos tendría Decías antes Que siempre te ha gustado Comentabas antes Que siempre te ha gustado Tratar con discreción Todo el tema De fichajes Desfechajes Etcétera Y esta semana Algunos de tus compañeros Del consejo Ha tenido la lengua rápida Porque todo el mundo Se ha enterado Absolutamente de todo Antes de que ocurriese No es normal Tampoco No lo sé Si no me dicen Nombre Y apellidos No Nombre no Lo que sé Es que distintos medios De comunicación Pues han adelantado Fichajes Han entrevistado A futbolistas Enhorabuena por los compañeros Pero No es lo normal ¿No? Espera 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 Dime que fichajes Han adelantado Explícame bien el tema Porque es otro tema Que me acabo de enterar Que se han filtrado O sea Que se han adelantado Vamos a ver Los periodistas Estáis para los que estáis Y cumplir contras Con vuestra obligación El otro día Concretamente De la SER Luis Castelo me llamó ¿Y qué te dije? Bueno ya me conocéis Y dije Yo voy a dar una rueda de prensa Y yo digo a todo el mundo Al mismo tiempo Las cosas ¿Por qué? Pues porque creo que debe ser así Yo quiero un respeto de vosotros Y os tengo que respetar a vosotros Si se lo digo a uno Y no se lo digo a otro Tal Pero en el mundo del fútbol Desgraciadamente Pasan estas cosas Ahora Concretamente Dentro del consejo No creo que nadie Se haya puesto A hablar con Con periodistas A anticipar noticias Porque entre otras cosas En este mes Prácticamente Las noticias que ha habido Han sido las justas ¿Qué noticias? ¿Qué fichajes se ha adelantado? ¿Qué fichajes no se ha adelantado? Eso es lo que quiero que me expliques Bueno no estás tú aquí sentada Para la rueda de prensa Pero explícamelo Para que lo sepa yo Yo pienso que no Vamos Por lo menos yo no tengo Esa percepción De que haya sido así Un poco sí Puede ser que un poco sí Por eso el último fichaje Pues ha estado guardado Totalmente Pero ha estado guardado Fundamentalmente Porque luego se habla de jugadores Que no van a venir Y que no están firmados Y que no están firmados Y es que el mundo del fútbol Es así Ya me ha pasado Hablar de Aguirrech y Viguera Me parece muy bien Pero el que yo haga un Un viaje a San Sebastián Ocupe un trozo Para el club Y hable con los responsables De la Real Sociedad Y hable de estos dos posibles fichajes Porque estaban en el mercado Más o menos Y al mismo tiempo Vaya un consejo de administración De una sociedad Que tengo allí Pues oye Si vosotros queréis decir Que Aguirrech y Viguera Va a venir Me parece muy bien Pero yo no he dicho nada Aguirrech y Viguera No han venido En principio Porque las condiciones De la Real Sociedad No eran aceptables Económicamente Ni tampoco deportivamente Yo no puedo traer A un jugador Que tenga que jugar Obligatoriamente El 75% de los minutos Porque entonces Le estoy diciendo al entrenador Que ponga a un jugador Y diez más Y eso yo no lo voy a hacer nunca Con ningún jugador Por ejemplo Alfredo Tiene la posibilidad De salir Pues mira Va a salir Si sale excedido El Albacete No tiene ningún problema En que salga gratis O sea Le paga la ficha Hasta el último duro Siempre y cuando El equipo Juegue más minutos En ese equipo Para que tenga más interés Y punto Pero no obliga Al otro equipo A que juegue el 75% Y da más A pagarle integralmente La ficha O sea que no Todas estas cosas Que han ido saliendo Pues han salido Pero de mi boca No desde luego De mi boca No Y si ha habido alguno Del consejo Que se ha precipitado Habla con vosotros Pues es algo Que yo desconozco Porque da la casualidad De que yo creo Que con los que El que menos habla Con los periodistas Es el presidente Y cuando habla Habla aquí Eso es lo que se debía Hacer siempre Para mi gusto Bueno ya me conocí Desde hace mucho tiempo Cuando ha comentado La cronología De los hechos Y su opinión O lo que piensa Que pudo pasar Que en esas dos horas A alguien se le calentó El cuerpo Cuando escuchó Asen Esa persona Es Mariano Hernán Si se confirma De confirmarse Ahora mismo esto No debería seguir En el club Bueno eso es un tema Que depende Del consejo Lo vea o no lo vea Evidentemente Su situación No es fácil Muchas gracias